A un hombre sin vida en plena calle, ahí se encontró el cuerpo de un hombre a las afueras de una carnicería ya sin signos vitales lamentablemente. Estos hechos ocurrieron sobre el bulevar Juan Navarro y la calle 16, donde según los vecinos comentaron que vieron a este hombre pero no se movía, por lo cual dieron aviso al sistema 911 de emergencias y ahí al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja. Ellos confirmaron el deceso de este hombre de aproximadamente 60 años de edad. El personal de la policía municipal acudió también para acercar el lugar en espera de las autoridades correspondientes. Personal de la agencia de investigación criminal tomó conocimiento de estos hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO para practicarle su necropsia de ley y conocer así las causas de su muerte. Además para lograr identificarlo, porque tampoco presentaba ninguna identificación, esto en la colonia Fundadores esta mañana.